Hola, ¿te gustan los relojes? Si es así, estás de suerte, porque hoy te voy a enseñar todo lo que necesitas saber sobre Omega, la marca de relojes más icónica del mundo. Sí, has oído bien, la más icónica. No me vengas con Rolex, que eso es de aburridos. Omega es la marca que ha acompañado a los astronautas, a los espías y a los famosos más elegantes. Así que prepárate, porque te voy a dar la guía definitiva de Omega. Omega, hablaré sobre su historia, sus modelos icónicos y algunos consejos sobre cómo comprar uno. Entonces, si estás interesado en aprender más sobre Omega, no te vayas que te lo voy a contar todo. Historia de Omega. Omega es una marca de relojes con más de 170 años de historia. Fundada en Suiza en 1848 por Louis Brandt, la compañía originalmente se llamaba General Watch Co, pero cambió su nombre a Omega en 1903. Se convirtió rápidamente en uno de los principales relojeros de Suiza y comenzó a producir relojes de alta calidad para uso civil y militar. Desde entonces, ha sido pionera en el diseño y la tecnología de los relojes, siendo la primera en crear un cronógrafo de pulsera, el primer reloj oficial de los Juegos Olímpicos y el primer reloj en llegar a la Luna. Sí amigos, Omega es la marca que llevaba el astronauta Neil Armstrong cuando pisó el suelo lunar en 1969. Y no solo eso, sino que también es la marca preferida por James Bond, el agente secreto más famoso del cine. ¿Qué más se le puede pedir? Pues se le puede pedir más. En 1932, Omega se convirtió en el cronometrador oficial de los Juegos Olímpicos. Ha ocupado este puesto desde entonces, y también ha sido el cronometrador oficial de muchos otros eventos deportivos, incluida la Copa del Mundo y el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Modelos icónicos Entre los modelos más emblemáticos de Omega, destacan el Speedmaster, el Seamaster y el Constellation. El Speedmaster es uno de los relojes más populares e icónicos del mundo. Se introdujo por primera vez en 1957 y rápidamente se convirtió en el favorito entre los pilotos de carreras profesionales. Buzz Aldrin también usó al Speedmaster en la luna, lo que consolidó aún más su reputación como un reloj de gran importancia y prestigio. El Seamaster es otro reloj Omega icónico. Se introdujo por primera vez en 1948 y fue diseñado como un reloj resistente al agua para buceadores. El Seamaster ha sido usado por muchos actores y músicos famosos, incluidos James Bond y Steve McQueen. El Constellation es el reloj más elegante de Omega. Se presentó por primera vez en 1952 y presenta una distintiva esfera con forma de estrella. El Constellation es un reloj sofisticado y lujoso que ha sido usado por muchas celebridades, incluidas. Hay muchas opciones y factores a considerar a la hora de comprar un Omega, pero no te preocupes, porque sea cual sea tu elección seguro acertarás. Omega es una marca que garantiza calidad, prestigio y estilo, así que no lo dudes más y atrévete a descubrir el mundo de Omega. Te aseguro que no te arrepentirás. Ahora que ya conoces un poco más sobre Omega, quizá te estés preguntando cómo comprar uno. Pues bien, hay algunas cosas que debes tener en cuenta antes de hacerlo. Lo primero es el estilo. ¿Quieres un reloj deportivo o clásico? ¿Prefieres un reloj de esfera redonda o cuadrada? ¿Te gustan los relojes con correa de metal o de cuero? Lo segundo es el presupuesto. ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? ¿Quieres un reloj nuevo o de segunda mano? ¿Te importa si el reloj tiene algún rasguño o defecto? Y lo tercero es la ocasión. ¿Para qué vas a usar este reloj? ¿Es para el día a día o para eventos especiales? ¿Quieres un reloj que combine con todo o que destaque? Consejos para comprar un Omega. Si estás pensando en comprar un reloj Omega, aquí tienes algunos consejos. Decide tu presupuesto. Los relojes Omega pueden variar en precio, desde unos pocos cientos de dólares hasta varios miles de dólares. Decide cuánto estás dispuesto a gastar antes de empezar a comprar. Ten en cuenta su estilo. Los relojes Omega vienen en una variedad de estilos, desde elegantes hasta deportivos. Decide qué tipo de reloj quieres antes de empezar a comprar. Investiga. Hay muchos relojes Omega diferentes en el mercado, por lo que es importante que investigues antes de comprar uno. Lea reseñas y compara precios para encontrar el mejor reloj para ti. Cómpralo a un distribuidor de confianza. Cuando compras un reloj Omega, es importante que lo hagas a un distribuidor de confianza. Esto te ayudará a asegurarte que estás comprando un reloj genuino y que está cubierto por una garantía. Conclusión. Omega es una marca de relojes suiza legendaria, con una rica historia y una pasión por la excelencia. La marca ha estado a la vanguardia de la innovación en el mundo de los relojes y ha recibido múltiples premios por su precisión y calidad. Además, Omega es ampliamente utilizado por celebridades y líderes mundiales, lo que lo convierte en una opción popular entre aquellos que buscan lo mejor en relojes de lujo. Los modelos emblemáticos de Omega como el Speedmaster, el Seamaster y el Constellation son relojes icónicos que han resistido la prueba del tiempo y han sido populares durante décadas. Si estás buscando un reloj duradero, elegante y sofisticado que pueda durar toda la vida, entonces Omega es una excelente opción. Por último, los relojes Omega han demostrado ser una buena inversión a largo plazo. Si bien es cierto que los modelos más antiguos pueden tener un valor coleccionable, los modelos modernos también pueden aumentar de valor a medida que pasan los años. Los relojes Omega están diseñados para durar y mantienen su valor a lo largo del tiempo. Si quieres más razones de peso, te podemos dar tres. Es el reloj de James Bond. Es el reloj de los astronautas. Y tú te lo mereces. Así que si puedes, cómpralo. No olvides suscríbete, dar like y comenta. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias!